¡Buenos días! Desde el Salón de Loterías del Palacio de Comunicaciones de Madrid, vamos a proceder a un sorteo de Navidad del año 2013. Vamos a ver un poco de silencio. ¡Vamos a celebrar los premios de Navidad de este año! ¡El piso que me toque a mí! El año pasado, como recordarán todos ustedes, le tocó el premio voto. Alcaldesa no electa Ana María Botella Serrano. ¡Vamos a celebrar los premios de Navidad de este año! ¡Una subsecretaría puede ser tuya! ¡Un ático en Marbella! ¡Ánimo! ¡Vamos a proceder al sorteo del primer alambre! ¡Los niños del colegio de Sanín Montoro van a cantar los premios un año más! ¡Vamos a celebrar los premios un año más! ¡Vamos a celebrar los premios de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad! Para el abuelo Yayo Flauta, 30.000 euros de multa. Para Ignacio González, un ático en Marbella. Para encerrarse en un banco, 30.000 euros de multa. Para Dolores de Cospedal, finiquita en tu perro. Cuando se ha leído el primer alambre, todavía no ha salido ninguno de los grandes premios. Ha salido el segundo, el agraciado Ignacio González, un ático en Marbella. Vamos al segundo alambre. Vamos a ver, está caliente. El gordo está a punto de salir. Javier Arenas, sobre el tesorero. Ángel Alfebe, sobre el tesorero. Francisco Álvarez Casco, sobre el tesorero. Mariano Rajoy Breida, sobre el tesorero. Un rodeo el congreso. Montadores, 600.000 euros. Montadores, 600.000 euros. Montadores, 600.000 euros. Montadores, 600.000 euros por rodear el congreso. Vamos a Nostuno. Y ahora, procedemos a leer el tercer y último. Alambre, que ánimo todos que aún hay sus direcciones. Venga, a por ello. Mielorías Cañete, yogures caducados, ana, ana, ana mato, repado sanitario, José Ignacio, Verde la puta mierda, Cristobal de Hacienda, el cuatrero de Hacienda, Ana Ana Potrella, la impostora alcaldesa, Carlos Calditos, Floriano, le la tocas con la voz, infanta, elefanta Cristina, igualdad ante la justicia. Fátima, Fátima Váñez, de forma laboral. José María Aznar, está claro, un bozal Y barrenderos, trabajadores y trabajadoras de Madrid Estadio entre las regulaciones del club, nos asustaron el premio Y un año más se termina este sorteo de Navidad Que quiero aprovechar para agradecer a los compañeros que han estado boicoteando Y decirles que así no vamos a ninguna parte, cada uno por su lado Nos la van a dar por todos lados, vosotros veréis que hacéis chicos ¡La lucha es! ¡La lucha es! ¡La lucha es! ¡El único camino! ¡La lucha es! ¡El único camino! ¡La lucha es! ¡La lucha es! ¡El único camino! ¡Botella mete a la mierda! ¡División! ¡Botella división! ¡División! ¡Botella división! 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 ¡Botella división